Peralta es el esposo de Menimel. Durante todo el trayecto siempre tenemos problemas, discusiones y todo eso. Mi personaje se parece a la típica muchacha de la que todos cuidamos a nuestros amigos. Es decir, un freezer. Tú sabes, lo que pasa cuando tú metes las cosas en un freezer, se freeza. Eso es ella, un freezer. Nada mi amor, a mí me tocó el personaje de la esposa azarosa y que lleva la contraria, que le aleja a todos los amigos, a su esposo y que le baraja todos los planes y siempre está azarando parto. Siempre una experiencia grata, los ensayos, el trabajo creativo con todos los actores y luego el compartir con los actores el trabajo ensayado y todo lo que en el camino se le va adicionando. Solamente nos resta esperar la fecha y que los cines, como siempre, se llenen de mucha alegría, de muchas carcajadas, siguiendo y disfrutando del equipito.